¿Te gustan las sensaciones fuertes? ¿Sos amante del cine del terror o sos de eso de cuando se aproxima la escena de miedo agacha la mirada? Sea cual sea tu respuesta, seguro estarás interesado en el siguiente vídeo. Es por eso que hoy, Tremenduski presenta TOP FIVE de buenas películas de terror que debes ver. Y acá quiero aclarar una vez más que dije buenas películas de terror y no las mejores películas de terror, o las más populares. Películas que quizás algunas son más conocidas que otras, pero todas son absolutamente recomendables. A la vez, tampoco se les espoleará ningún dato, solo es un top informativo si se quiere decir. Ahora sí, una vez aclarado eso, comencemos. Puesto número 5. Verano del 84. Dave es un prepuber fanático de las conspiraciones, que hace cosas típicas de pibito de los 80, como repartir el diario, andar en bici o espiar a sus vecinos. Así, con sus tres virgos amigos, sospecha que uno de sus vecinos es el responsable de una serie de desapariciones a otros prepuber de su barrio. Pero ahora deberán demostrarlo. La película está bastante buena, aunque cuando salió, la crítica la mató porque decían que se parecía a Stretching Teen, lo que me parece una recontrapi***, ya que no tiene nada que ver una con la otra. Totalmente recomendable, muy realista. Puesto número 4. Gonghyang, o el hospital maldito en Latinoamérica. Siete jóvenes influencers coreanos deciden hacer un directo en el hospital más tenebroso y más maldito de Corea. Para generar vistas, arman toda una farsa, con ruidos, gritos y pésimas actuaciones. Pero de repente, las cosas entran a volver muy turbias. Así, mientras todo se transmite en vivo, deberán buscar la manera de salir con vida de dicho hospital. Aunque esto no le será tan fácil. La película es del subgénero cámara en mano y realmente tiene momentos bien turbios. Aunque la puse en este puesto porque es bastante popular. Puesto número 3. Ghostland, o pesadilla en el infierno, como lo conocemos acá. Beth y Vera son dos hermanas que junto a su madre viajan a la casa de una tía recientemente muerta. Casa que obviamente es bien grande y bien tenebrosa. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. El ambiente ideal para que Beth escriba sus libros de terror. Pero en el medio de la noche, un par de asesinos interrumpen el hogar. La familia lucha por sobrevivir, pero a pesar de eso, la experiencia deja secuela psicológica en algunas de ellas. Debido a eso, no logramos entender la fantasía de la realidad. Una película bastante buena, aunque también es bastante famosa, pero no podía faltar en este top. Totalmente recomendable. Puesto número 2. In the tall grass, o en la hierba alta en Latinoamérica. Beth y Carl son dos hermanos que tras dirigirse a San Diego en su camioneta, frenan al lado de un campo con la maleza bien alta. Ahí escuchan a un pibito gritar. Entonces, como buenos samaritanos que son, entran al rescate de dicho niño. Una vez adentro de la maleza descubren que hay más personas y todas comparten algo en común. Ninguna puede salir de dicho lugar. Es una excelente película de Stephen King, aunque no es su mejor, pero está bastante recomendable. Puesto número 1. Acá, la que para mí es una de las mejores películas de cámara en mano. The Poke Pie Stays es un falso documental donde un asesino serial graba todos sus crímenes, desde que acosa a sus víctimas hasta que las asesina, torturándolas tanto física como psicológicamente. La policía logra encontrar las cintas y ahí entrevistan a familiares y conocidos de las mismas víctimas, o a expertos y policías. La película es aterradora, pero por lo realista que es. Realmente te va a hacer pasar momentos incómodos. Totalmente recomendable. Y hasta acá el video de hoy. Si viste alguna de estas películas, contame qué te parecieron. Me interesa tu opinión. Además, si tenés alguna recomendación o te gustaría que haga una segunda parte de este top, hácemelo saber en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, dale like, suscríbete, compartí, comentá y activá la fucking campanita, que eso me ayuda un montón. Además, pasate por mis redes sociales, donde subo material a diario y material que no subo acá. Soy Tremenduski y nos vemos en nuestro próximo video. Tremenduski y nos vemos en el próximo video.